Continuamos en el ámbito de la provincia del Chaco y nos trasladamos a la ciudad de Barranqueras. Ustedes saben que, lamentablemente, el pasado viernes fue la noticia más destacada de este noticiero, el incendio del municipio de Barranqueras, la destrucción realmente total, cómo se ha desplomado y se están llevando adelante las pericias, bomberos, la justicia, para tratar de determinar qué fue efectivamente lo que allí pasó. Vamos a escuchar la palabra de la intendente de esta localidad, Magdallala. 72 horas después de que este incendio ha consumido prácticamente todo el edificio del municipio de la localidad de Barranqueras, Noticiero 9 se encuentra nuevamente en esta localidad portuaria, teniendo en cuenta que en la mañana de este día martes han comenzado las tareas de pericias, producto de este incendio que, sin dudas, ha dejado conmocionado a toda la provincia del Chaco. Peritajes por parte de los bomberos de la policía de la provincia del Chaco, también del Poder Judicial de nuestra provincia. Se evalúa también si en un futuro peritos del Poder Judicial Federal también puedan llegar justamente hasta aquí, hasta este lugar para realizar las pericias correspondientes. Los objetivos, obviamente, de estos peritajes es saber exactamente qué ocurrió ese día viernes a la madrugada, cuando a partir de las 5 y 10, 5 y 20 de la mañana, este edificio que se encuentra a nuestras espaldas comenzaba a prenderse fuego casi con su totalidad y luego después ha sido el derrumbe en la parte posterior de este edificio. Aquí están trabajando los peritos ya desde muy temprano para poder establecer un informe que luego va a ser entregado justamente a las autoridades municipales para poder conocer y saber exactamente qué ocurrió y también conocer el estado actual del edificio, teniendo en cuenta que había muchos rumores de que este edificio podría llegar a tener riesgo absoluto de colapso, lo cual todavía lo siguen manteniendo desde algunos bomberos de la policía de la provincia del Chaco. Noticiero 9 ha dialogado con la propia intendenta de la ciudad de Barranqueras, Magda Zala, que ha dialogado con nosotros y mostró no solamente todo su dolor, sino también toda su tristeza frente a las cámaras de Noticiero 9 acerca de lo que ha ocurrido ese día viernes. La verdad que sí, es real, es un dolor que todavía no lo podemos sacar y que claramente va a tardar en sanar. Recordemos que es un edificio que tiene mucha historia, digamos, y es lo que los vecinos también nos planteaban, aparte de acompañarnos con la fuerza, con el aliento, es muy importante saber que hay una historia detrás de este edificio, por lo tanto no es para menor, digamos, y todo lo que sucedió nos toca muchísimo, pero llegar también a esta etapa, digamos, donde hoy podemos observar que está el gabinete científico, que está el comisario principal de bomberos, Sargenti, que está también Cibercrimen, para poder llevar adelante y poder hacer el peritaje correspondiente, que también nos puede llegar a dar a nosotros una pauta y cuál es el camino a seguir, digamos, porque claramente lo que nosotros queremos es poder saber qué es lo que sucedió. Mucho dolor. La verdad que... Mucho dolor porque la verdad que uno trabaja fuertemente todos los días. Tengo una niña de 10 años que dejo permanentemente todos los días para salir a trabajar por la localidad y pensar en que esto fue intencional no es para Magda, digamos, es para toda una comunidad y verdaderamente hacemos un esfuerzo terrible todos los días para sacar a barranqueras adelante. Cuando nosotros vemos una obra no solamente podemos observar el crecimiento de una localidad, sino que también vino a cumplir un rol muy importante en estos tiempos, donde recordemos que nos agarró una pandemia de dos años, muy dura, que la supimos llevar adelante sin saber, digamos, porque nadie teníamos conocimiento de qué es lo que sucedía. Lo íbamos aprendiendo con la marcha, más luego esto, digamos, verdaderamente nos rompe mucho. Pero estamos fuertes, estoy fuerte. Tengo una familia que me acompaña, tengo muchos empleados que me acompañan, muchos vecinos que me acompañan y verdaderamente eso nos da fuerza para seguir. Así que aquí estoy nuevamente para seguir trabajando.